Ay patito, ay patito, patito de Runducocha Ay patito, ay patito, patito de Runducocha Tú solita navegando, yo pobrecito padeciendo Tú solita navegando, yo pobrecito padeciendo Hermosa flor de azucena, en los jardines la más bella Hermosa flor de trinitaria, en los jardines la más bella Así lo mismo las mujeres, de quince años son bonitas Así lo mismo las mujeres, de quince años son preciosas Qué buenas quinceañeras, adiós preciosuras Chacoapulta Bicunita, mamala ta willa chula Qué poco, tataruguita, peita la ta willa chula Música No llores, hermano, me siento más a mí Ahora, Insaquiel A lo mismo A lo mismo